Buenos días, gracias Presidenta. Y nosotras desde el Grupo Confederal no podemos más que recibir con aplauso esta iniciativa porque entendemos que la acción positiva, en este caso estará hablando de paridad, en este caso estará hablando de algo tan sencillo como cumplir la ley de igualdad, que entendemos que tiene que ser esta Cámara ejemplar y por lo tanto tiene que ser uno de los espacios donde se cumpla. Ahora mismo la Cámara del Congreso no llega a ese 40% mínimo, estamos en un 38%, pero sí que podríamos encontrar una manera mucho más ejemplar de tener esa presencia también en los espacios que implican decisiones, en los espacios de las mesas de las comisiones e incluso preguntarnos, bueno, se menciona en esta proposición no de ley, en su exposición de motivos, que ahora mismo de las 25 comisiones, 9 están presididas por mujeres, en la breve legislatura anterior que tuvimos eran dos las comisiones que estaban presididas por mujeres, una precisamente la Comisión de Igualdad. Por lo tanto no vamos a considerar esto como una mejoría, sino más bien como un camino imparable, como es el propio camino feminista que ahora mismo nuestra sociedad está transitando, hacia que sea un paradigma totalmente hegemónico y que no podemos en ningún sentido estar frenándolo, menos desde una institución que ya digo tiene que ser ejemplar, por lo que aunque nosotras querríamos hablar no de un 60-40, sino de estar entendiendo que la presencia de las mujeres también por acción positiva y por una cuestión de brecha histórica en el ámbito cultural, en el ámbito social, en el ámbito político, deberíamos estar hablando de un 50% como suelo y no como techo y que tenemos que tener una presencia de las mujeres todavía mayor que ese 40-60, no podemos hacer otra cosa que aplaudir esta iniciativa, apoyarla y sí, aprovecho también para dejar clara la diferencia que cuando estamos hablando de cuestiones de representación, de la presencia no solo cuantitativa, sino cualitativa de las mujeres en este caso en el Parlamento. Es importante estar hablando de conciliación, pero si entendemos que la representación y que la conciliación nos afecta al conjunto de la sociedad, en este caso nos afecta a diputadas y diputados y no que una vez más estamos hablando de cuestiones de mujeres. Muchísimas gracias.